María Fernanda Cabal criticó el silencio del pacto histórico tras la polémica con Verónica Alcocer. Este país no progresa por la envidia y la hipocresía. La congresista del Centro Democrático compartió una publicación en la que se aprecian viejos trinos de políticos cuestionando a la esposa del expresidente Iván Duque cuando cumplía el rol de primera dama de Colombia. La primera dama Verónica Alcocer ha desatado una polémica debido a los millonarios gastos que estaría generando para mantener su imagen en eventos nacionales e internacionales. Al parecer se habrían destinado al menos mil millones de pesos del estado para pagar maquillador profesional, fotógrafo, vestuarista y hasta para contratar amigas de Alcocer como consejeras. La información que fue revelada por la silla vacía ha suscitado un gran número de cuestionamientos por parte de la oposición, pero una de las críticas que ha sobresalido es la de la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien le llamó la atención al sector afín al gobierno por creerse moralmente superiores. La congresista revista compartió una publicación en la que aparecía un compilado de trinos de integrantes del gobierno y seguidores de Gustavo Petro, señalando a María Juliana Ruiz Sandoval, esposa del expresidente Iván Duque de varios sobrecostos o gastos innecesarios en su época como primera dama de Colombia. Cabal comparó la situación con el escándalo a raíz de la esposa del presidente y señaló del silencio de los petristas. Este país no progresa por la envidia y la hipocresía, excelente hilo de los moralmente superiores. En la publicación compartida por la congresista aparecen trinos del 2020 en la que figuras del pacto histórico como Gustavo Bolívar, David Racero, Inti Erlas Prilla e Iván Cepeda, resaltan comportamientos de la entonces primera dama María Juliana Ruiz que produjeron sobrecostos en el gobierno nacional.